5, 4, 3, 2, 1 Hola, bueno, hoy en este momento estoy desde el circuito aquí Como pueden ver acá atrás, está el puente Y hoy es 31 de diciembre Es decir, hoy celebramos acá el año nuevo Y quiero compartir con ustedes cómo está de lleno en este momento Cómo mostrarles cómo la gente empieza a hacer como fila En este momento es la 1 de la tarde Es decir, tardan como unas 10 horas Para que empiecen los juegos artificiales y toda la cosa Bueno, les voy a mostrar un poco Yo les cuento que estoy aterrada de ver tanta gente O sea, es muchísima, muchísima la cantidad de gente que se ve No sé si se alcanza a notar desde acá Pero allá donde está el Oprah House Está también full, full, full Todo el mundo está como en las gradas Y acá pues está el puente Pero pues lo que les digo, o sea, es la 1 Faltan un montón de tiempo Y me imagino que más tarde llegará más personas Por esa razón no creo que nos vayamos a quedar acá Y intentaremos ir a otro lado Pues más lejos, pero donde no esté como tan lleno Bueno, ahí atrás se alcanza a ver el puente Ya por fin llegamos acá al lugar donde vamos a ver los juegos artificiales Y no está tan lleno como en el otro lado Que les mostré que es en el circle aquí Que pues es donde está como lo más cercano Y además acá hay muchísima, muchísima gente También dice que está, que llueve Pero, o sea, montones Bueno, intento como ver Acá como pueden ver ahí atrás está el puente Y pues hay gente pero no está tan lleno Como estaba pues en el lugar que es más cercano Que es en el circle aquí Pero bueno, les voy a mostrar un poquito Para que vean cómo está la cosa Esos son los yates que yo les decía Que la gente paga mucho más dinero Pues porque es algo más personalizado Y muchos de ellos ya empiezan a acercarse al puente Se paran ahí en la mitad Y pues tienen toda la vista para ellos Muchos son como con fiesta incluida Entonces tienen música, trago y bueno La pasan ahí como más en fiesta, fiesta Hola Bueno, esto es solamente para hacerles como un update Para mostrarles cómo están en este momento Literalmente ni siquiera puedo mover bien mi brazo Porque hay mucha gente Mucha, mucha gente Pero bueno, esta es la idea Les vamos a dar la postura De cómo está de lleno Son las nueve, si no es que mal O como cinco para las nueve Supuestamente a las nueve Van a lanzar unos juegos artificiales Para las personas que están con niños Y familias que no se quieren quedar Como no mucho tiempo 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Woo! 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 ¡Gracias!